¡Cámara, acción! ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Simonuca con Mosca! ¡Woohoo! Hola, ¿qué tal? Hoy día vamos a trabajar en un patrón bastante conocido. Como dice en el título, este patrón se llama Frenchie. Fue desarrollado en competencias en Europa por un personaje que pertenecía al team de pesca con mosca gringo, Lance Egan. Y la idea, por lo menos de este canal, es que durante la temporada que en Chile ya terminó de pesca, podamos empezar a ser atados de moscas que son exitosas, que los materiales se pueden conseguir en Chile y que nos van a servir para juntarlas en este periodo, cosa que cuando parta la próxima temporada, tengamos suficiente de ellas. Para partir, estoy utilizando un anzuelo tipo Jig, que compré en LoncoFlies, una bola de tungsteno que compré en Maxcatch. Después estoy utilizando un hilo café, este es un Unithread 6.0. También se requiere para el cuerpo, la Frenchie es con cola de Faisan. Y en vez de la cola de Faisan para usarla como cola, voy a usar Coq de León. Voy a aprovechar de lastrarla con plomo 0.15. Y el ribete para hacerla más duradera, dado que la pluma de cola de Faisan no es duradera. Hilo de cobre tamaño Brasi, ese es el BR que ven ahí. Y finalmente, el Hotspot puede ser cualquier material de Dubbing. En este caso, yo dado que estoy tratando que los materiales se puedan encontrar en Chile, este es el Royal CC y este es UV. Reacción ante los rayos UV, que presentan mejor en el agua. Hay de distintos colores. Voy a utilizar este que me regaló LoncoFlies. En amarillo, pueden usarlo en rosado, pueden usarlo en rojo, en púrpura, violeta, etc. También pueden encontrar el violeta que les mencionaba aquí. Lo importante es que en el saco alar, utilizar algún color contrastante. Este morado no lo voy a usar porque no tiene UV, pero voy a aprovechar de hacer varios patrones. Entonces vamos a partir con el atado. Esta mosca es una de las tantas derivaciones de la famosa Peasant Tail. Entonces vamos a dar unas cuantas vueltas de este globo de plomo. Retiramos unos 5 o 6 centímetros. Procuramos que la bola de tungsteno que tiene un tajo, un rajo, también conocida como slotted, ranurada, esté con la ranura de la forma correcta. Eso quiere decir que se levanta hacia adelante. Damos unas 8 o 9 vueltas, si es que no más, de este hilo de plomo. Antes de llevarlo hacia adelante, le vamos a echar un poco de la gotita o cianocrilato, también conocido. Cerca de la cabeza. Empujamos y esperamos un rato a que se seque. Mientras tanto, vamos a cortar aquí el exceso. Muy bien. Fijamos entonces las vueltas de plomo por la parte de atrás. A pesar de que le colocamos cianocrilato, pueden hacer menos vueltas para que quede un tórax más pronunciado hacia adelante. O pueden hacerle más si quieren que esté más pesada. Me voy hacia adelante para tratar de cubrir el plomo. No tiene que quedar perfecto porque después lo vamos a cubrir con plumas de faisan. Aquí tomamos unas cuantas fibras de la pluma de coque de león. Como pueden apreciar, más o menos, desde aquí hacia abajo, es inútil ese pelo. Así que lo vamos a eliminar. Tomamos unas cuantas fibras. Yo aquí al ojo estoy sacando nomás. Puede ser 8, 7. Media docena. Miren el largo del anzuelo. Puede ser un poquito menos, puede ser un poquito más. De repente es cosa de gusto. Lo fijan, lo voy a cortar un poco. Se van hacia adelante hasta donde empieza el plomo. Para tratar de dejar más homogénea la base. Cortan unos 10 centímetros de hilo de cobre. Esto les va a servir para varias moscas. Pero cortar pedazos largos se hace cómodo. En el caso del hilo de cobre, lo voy a montar desde adelante. Para evitar que se salga. Pero lo voy a correr hacia mi lado. Para que finalmente quede atado por el lado del anzuelo que da hacia mí. Cortamos unas 4 o 6 fibras de cola de faisan. Si es un anzuelo más grande pueden cortar más. Aquí las puntas las recorto un poco porque son muy frágiles. Y dado que no las vamos a usar, las monto justo detrás o a la altura de donde empieza el hilo de plomo. Me voy hacia adelante. Hago un nudo para conservar el trabajo. Voy a aprovechar las características de la prensa rotatoria para empezar a girar. En este caso quiero girar hacia el lado contrario para proteger de mejor manera estos pelos. Cuando llevo adelante los tomo. Porque como estoy enrollando al revés. Doy unas cuantas vueltas por delante y otras por detrás. Y corto el exceso. Hago otro nudo para conservar el trabajo. Y ahora sí enrollo en la dirección usual el hilo de cobre. Podemos usar hilos de cobre de distintos colores. Cuando llego adelante fijo. El hilo de cobre con unas cuantas vueltas por detrás. Unas dos por delante. Y corto. Y finalmente aquí viene la parte en donde se agrega el dubbing. No tiene que ser mucho. Incluso mucha gente la frenchi. La ata con un hilo fluorescente al final. Para que además del collar. Tenga un hotspot de un color. Normalmente no es el nombre del color. Pero se los puedo mostrar. Que es como un rojo fluorescente. Fluorescente. También puede ser un rosado fluorescente. Pero yo creo que un dubbing que resalte es suficiente. Ahora si ustedes quieren ponerlo. Tienen que hacer el cambio acá. Y con eso terminan rematando su mosca. Mientras hago el dubbing. Con este material. Comentarles que esta mosca. Se puede usar sin problema. En la pesca tradicional. Es un patrón más no más. Que esté usando un jig hook. No quiere decir nada. Porque mucha gente dice. Oye se puede usar solamente para la pesca lilo. Si se puede usar para la pesca lilo. Pero también se puede usar para la pesca con ninfa común y corriente. Hago el collar. Y termino con un whip finish. Y lo que voy a hacer. Voy a hacer un whip finish doble. Para no tener que agregar pegamento. Y eso sería la frenchi terminada. Y eso sería la frenchi terminada. Les voy a contar algunas de las razones por qué Lance Egan utiliza estos materiales. Primero porque a lo largo del tiempo se ha demostrado que esta pluma reacciona a los rayos UV. Segundo. La façant tail pesca truchas y grayling en todas las partes del mundo en que por lo menos Lance Egan ha viajado. Y es lo que él comenta. Yo solamente lo estoy repitiendo. La cola utiliza coq de león porque la pluma de coq de león no se rompe tan fácil. Cuando esta mosca la usas y obviamente la atas tú, dura mucho. Entonces con tanto pique, si es que la cola, porque al principio Lance Egan hacía la cola con el mismo material. De cola de façant. Pero después de muchos piques la cola de façant termina saliéndose y queda la mosca sin cola. Entonces él empezó a reemplazar la cola por coq de león. También pueden usar fibras sintéticas. Después utilizan obviamente esa pluma. Y algo que destaque aquí al final como un collar, como les comentaba, rosado, púrpura. Los colores que pillen. Este color más encima es reactivo UV. Lo pueden pillar en LoncoFlyce a un precio bastante conveniente. Repito, LoncoFlyce me regaló este material. Así que bueno, ese es el patrón Frenchie. Y como les digo, se puede variar de distintas maneras. Se puede terminar la cabeza además de este collar de dubbing de un color que resalte. Amarillo, rosado, fucsia, púrpura. Pueden terminarlo también con un hilo que resalte. Y eso queda marcado entre el dubbing y el bithead. Algunos dicen que les da una ventaja extra. Pero yo creo que manteniéndolo así es un paso menos y es igual de efectiva. Así que bueno, espero que sigan sintonizando el canal. Si les gustó este video denle like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.